El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. Oh, el rey, ya viene el rey, ya viene, ya se escucha la trompeta, su rostro yo he de ver. Oh, el rey, ya viene el rey, ya viene, gloria a Dios, él viene por mí. El martillo del carpintero en el suelo se quedó. Y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son. Oh, el rey, ya viene el rey, ya viene, ya se escucha la trompeta, su rostro yo he de ver. Oh, el rey, ya viene el rey, ya viene, ya se escucha, él viene por mí. El rey, ya viene, ya se escucha la trompeta, su rostro yo he de ver. Oh, el rey, ya viene, ya se escucha la trompeta, su rostro yo he de ver. Él viene por mí. Él viene por mí. Él viene por ti. Él viene por ti. Él viene por ti. Él viene por ti. Gracias.